Y aquí estamos como siempre pues tratando de conversar con ustedes durante 55 minutos y de ponernos al día en tantas cosicias así porque siempre hay una invitada, una invitada no invitada que se invitan solas. Pues nosotros estamos pues tratando de llevarles que sea contenido así como siempre le decimos de interés y lo ponemos al día de las actividades sociales y del espectáculo y tratar de tener un ratito a menos con tantas cosas que ustedes saben que pasan en este país y que nos mantiene siempre pues un tanto como diría yo siempre a la expectativa de que algo y que nada bueno nos pasa últimamente. Pero nosotros sí tenemos que hacerles un comentario, siempre tenemos como un pequeño comentario al inicio de las situaciones o de las últimas medidas que se están tomando en determinados servicios públicos. Pero antes yo sí quiero compartir con ustedes pues agradecer las invitaciones. Vamos a empezar aquí esta que no la tiene el director ahí pero yo sí voy a empezar. de mi gran amigo, es el mejor urólogo de este país, que es nuestro gran amigo el doctor Pablo Mateo, que nos invitan es el que tiene el único equipo láser en este país en cuanto al centro de urología láser avanzada del doctor Pablo Mateo. Me invitan, eso va a ser en el Hotel Embajador. Vamos a estar compartiendo con él la semana próxima y aquí pues nos acompaña nuestra invitación número uno, señor director. Vamos a estar acompañándonos al corte de la cinta, ahí la vemos, de este restaurante de McDonald's que se va a estar inaugurando en el día de hoy, precisamente a la hora que termina nuestro programa. Vamos a ver si llegamos un poquito a tiempo. Aquí este restaurante McDonald's de la Chulchi, pues va a abrir sus puertas hoy. Y también la actividad número dos, señor director, Nicauli de la Mota, que usted sabe que ella es agregada consular de México, pues ella tiene una fundación que llama A Todo Corazón y nos invitan a estar con ella en esta para ofrecer detalles de los servidores públicos del presente y del futuro a la altura de las exigencias de la nación. Dice ella que cada día los ciudadanos exigen más transparencia y honestidad, valores y principios de los servidores públicos. Entonces, ella nos está invitando, parece que es una charla que se titula así. Están los servidores públicos del presente y del futuro a la altura de las exigencias de la nación. Bueno, todo eso lo vamos a ver también en el día de hoy en el Hotel Embajador, también con Nicauli a Todo Corazón. Y una de las películas que también tenemos para los chiquitines que todavía están de vacaciones, vamos a compartirla, que es nuestra, la película, esa es hoy también en Caribe Cinema, que es la soga triste, la tres, vamos a ver nuestra invitación, que es la tres, que la tenemos ahí, es la Caribbean Cinema, ahí están ustedes mirando el trailer, de que nos invitan a los hijos también que están de vacaciones a disfrutar de esta aventura de la patrulla infantil Power Patron. Esto va a ser hoy, así que miren, todos los chiquitines, váyanse preparando para ir a disfrutar de esta película, hay que se den su gustico, porque ya se está terminando las vacaciones, así que vamos a disfrutarla, vamos a ver, señor director, el trailer en... ¡Ningún trabajo será tan grande! ...de con su, con audio de... ¿Qué pasó, amigos? ¿Ves las increíbles propiedades del meteorito? Mejoraron a los cachorros. ¡Mighty Pups, listos para la superacción, jefe Raider! ¡En agosto! ¡Hora de hacer la ola! Ningún trabajo será tan grande. ¡Mighty Rubble está listo para ayudar! Ni ningún cachorro tan pequeño. Ahora los Paw Patrol tienen superpoderes. Esos cachorros van a intentar liberarlo, y con sus poderosos poderes, ellos podrían hacerlo fácilmente. ¡Muy tulipanes! ¡Rub! ¡Mighty Pups, Mighty Pups, el mundo salvarás! ¡Oh, Patrons! ¡Mighty Pups, en una gran aventura! ¡En agosto, solo en cines! Bueno, ahí lo ven ustedes. Vamos a compartir con los chiquitines en el día de hoy en Caribbean Cinema Andatown Center, donde se va a estar exhibiendo esta película para la diversión de los chiquitines. Antes de irme al primer espacio comercial, yo quiero comentarles sobre algunas medidas. Es un folleto de cuarenta y pico de medidas que van a ser puestas, o que ya se están llevando, se están efectuando en el metro. La gente, yo he tenido, con todo lo que a uno le pasa durante el trayecto de la vida de uno, uno no se da cuenta que aquí, principalmente, digo el dominicano, porque somos de aquí, no nos vamos a involucrar en otro país. Siempre nos gusta criticar, nunca estamos conformes y siempre nos estamos quejando. Palos y boga y palos y no boga. Entonces, siempre a todo lo bien hecho le buscan un periquito para estar criticando, pero son los primeros que no hacen nada. Usted lo ve que nada, se están racando el ombligo con el dedo del medio, sentado nada más con una cerveza, criticando todo lo que el otro hace, pero tampoco que usted aporta para el desarrollo de un país, porque usted tiene todo que criticarlo. Digo eso, porque usted sabe que el metro fue muy criticado, también en los teleféricos, y están rindiendo sus frutos. De una u otra manera, las clases más humildes les resuelven un problema de costo en cuanto al transporte, porque ahora han estado una medida de que se prohíbe dentro de tantas de las medidas, porque yo sé que son 47 puntos que tiene este folleto de prohibiciones para el que usa este tipo de transporte. Si nosotros queremos, en un país, que nuestros servicios públicos, tan necesario como es el transporte, que usted sabe que siempre hay déficit de conseguir un transporte a la hora de usted salir o transportarse a la hora de su trabajo, a su escuela, a su universidad, pues vamos a cuidarlo, porque hay algunas leyes específicas internacionales que hay que respetarlas. Digo esto porque, y mencioné en el dominicano que se queja, porque ya hay mucha gente quejándose de alguna de las medidas, porque no se puede practicar el evangelio, no se puede hablar de esto, de que religión, no. ¿Y quién le dice a usted que el metro es para usted ni orar? Porque orar y rezar no es lo mismo. Orar y platicar sobre una religión no es lo mismo. Orar, usted se conecta en cualquier esquina, pero usted es solo en comunidad con Dios. Usted no tiene que involucrar a otro para usted orar. Ahora, si usted quiere platicar y predicar, el metro no es el centro, eso no es un púlpito de una iglesia para usted estar ahí. Ahora, déjeme decirle, lo que hemos tenido la dicha de viajar a muchísimos países diferentes, podemos hablar de ese servicio público que es el metro, que aquí ha venido a desempeñar un papel muy importante en la clase humilde, de ahorrarse mucho dinero y tiempo también. En ningún país del mundo, porque no voy a señalar una inspección, usted ve la gente que va en el metro, va en su mundo, va ensimismado en sí mismo. Le molesta que hasta el otro le hable duro, le molesta. Cada cual va en su espacio, respetando su espacio. Mucha gente hasta se duerme por el excesivo trabajo, que salen de su casa de madrugada, cogen un tren de dos horas para llegar y hacen el mismo trayecto para regresar a su casa. A veces se levantan de madrugada y van cansados y no quiere que nadie lo moleste, ni hablándole, ni predicándole mucho menos, ni rezando, ni hablando de política, porque son dos temas que son dos temas muy apasionantes y eso siempre degenera en discusión hasta en pleito. Y nosotros los dominicanos, que todos lo sentimos doble, porque fíjense que los dominicanos son los que más matan mujeres por ese sentimiento tan fuerte que tenemos. Entonces, así mismo sentimos las pasiones por la religión, por la política, y no nos contenemos en una discusión acalorada y no vamos hasta la bofetada. Yo veo esas medidas muy bien y yo creo que son medidas que hay que respetarlas, porque todo lo que hemos viajado, vuelvo y le digo, los metros es un sitio para usted ir descansando hasta llegar a la parada de su casa, que usted no quiere que nadie lo importune. Y todo el que vive predicando en todos esos sitios son fanáticos. Y yo cuando una religión, un sentimiento, una doctrina, usted la vive queriendo obligar al otro a que lo escuche, eso es fanatismo. Usted no puede, como las cosas de los gays, que ahora quiere que todo el mundo sea gay. Yo lo puedo a usted respetar su decisión de ser gay, pero usted no me puede obligar a mí a criar mis hijos que sean gays, ni mucho menos, eso es que respetarlo. Entonces, eso mismo, usted no puede ponerme a mí a obligarme a su religión, respétenme a mí como ser humano. La religión empieza usted respetando al otro. Entonces, esos servicios públicos, usted no puede ir predicando, usted no puede hablar de política ni importunando al otro. Lo mismo que lleva mascotas, porque ahora déjenme decirles, ahora hay gente que tiene mascotas y los perros, los perros todo lo que tiene dientes muerde. A mí no me vengan con el cuento de que ahí él no muerde. Y el olor a perro no todo el mundo le gusta. A mí yo no soporto, yo no me gusta que lo maltraten, pero no soporto el olor de los animales. Tengo algo en la pituitaria que me hace repeler los olores de los animales. Entonces, usted tiene que respetar, porque a nadie le gusta ir sentado en un metro, porque lo primero que hacen los perros y los gatos es darle lamiendo a usted para conocerlo y lo pide. ¿Quién le gusta eso? Usted quiere ese transporte ir tranquilo, como van, es un transporte a nivel internacional. Cuando usted viaja, lo primero que yo hago es conocer el servicio de transporte público, porque ahí usted se ve la parte de la cultura de ese país. ¿Y cómo se respeta eso? En Nueva York, en Nueva York, digo, porque ahí están los bones, hay tantas cosas. Ahí ustedes se meten, es verdad que se meten muchos locos, porque están pasados de droga y esto, pero se ven muy pocas cosas dentro del metro, porque todo el mundo va en su mundo ahí, ensimismado, loco, por llegar a su casa. Y todo el mundo coge eso y la gente ni le habla al otro, porque usted no quiere que nadie le importune. Entonces, aquí todo es malo. Yo veo todas esas medidas muy bien. Espero que el pueblo lo acate, porque no es verdad. Oye, ya usted no le hable la puerta a la gente del atalaya y el despertar, ¿no? ¿Verdad que no? A los testigos de Jehová. Primero, por seguridad. Y segundo, porque es una tanda, que usted quiera dejar entrar a una gente ahí, y que hablarle de una cosa que usted no quiere que le hablen. Entonces, si usted hace eso en su casa, hágalo también en el metro. Al metro nadie le gusta que lo vaya a hablar de nada, a hablar de nada. Usted quiere llegar a su sitio donde usted va tranquilo, o si es a su casa descansar, como hacen en todos los metros de todos los países. Si acaso a veces alguien entra con un violín o con un saxofón, en unos que otros países he visto eso, y ellos tranquilamente, porque ellos ni te pasan el sombrero, ellos entran en lo que van, ellos ponen un sombrero en el piso, empiezan a tocar su violín, una música suave, y el que le da la gana cuando la puerta se abre, le tira una moneda, una cuora, si es en Nueva York, o lo que usted quiera echarle, y sale por ahí mismo. Para que usted vea cómo son las culturas diferentes. Entonces, si nosotros queremos imitar, porque todos también queremos decir, ay, si fuera en Estados Unidos, si fuera aquí, pues entonces usted, no solamente si fuera aquí, si fuera allí, empecemos por nuestro país, que eso es lo que tenemos. Yo voy a, y yo a mí no me gusta que nadie me moleste, ni que me ponga una conversación que a mí no me gusta, y a santo de qué. Pues es que todo el mundo, imagínense internacionalmente, vive su mundo, vive cansado, quiere llegar a su casa, para que usted venga a ponerle un tema de política, y mucho menos de religión, y de mascota, una mascota oliéndole los pies, y lamiéndole la cosa, una baba ahí en los pies. ¿Quién ha dicho eso? Hay que respetar al otro. Entonces, yo veo muy bien, esas son de los, algunos de los tres puntos que quise comentarlo con usted en el día de hoy. Ahora aplaudo, porque tampoco usted va a coger el tren para estar cargando. Los trenes no es para cargar. Si acaso usted una caja o algo fácil de transportar, la puede llevar un día. Pero no di que para usted que está cargando, o ir metiendo esto en el coche, y dispararte de eso. La medida que más me gustó fue que van a permitir que las bicicletas, para que usted tenga su momento de ir de sano entretenimiento con sus hijos, que se puedan llevar los fines de semana. O sea, los fines de semana usted se puede ir con sus hijos, o usted que le gusta ir a X sitio, al mirador o algo, corretear con su bicicleta, la puede llevar, son medidas muy aceptables. Y esperemos que como dominicanos, y que queremos, pienso yo, que usted quiere un país mejor, que tenga sus normas, sus reglas, para que nuestros servicios públicos se mantengan en óptimas condiciones. Respetemos eso, que bastante uso le da a usted. Entonces, vamos a respetar, y no es verdad que si a usted le gusta estar predicando, vaya a predicar por su barrio, por su comunidad, pero no importune al que está ahí, que eso es fanatismo. Toda esa gente que creyéndose que son más buenos que todo el mundo. No, usted no puede obligar al otro a que crea lo que usted le esté diciendo. Entonces, vamos a respetar eso. Son de los puntos, voy a seguir leyendo para venir a comentar con usted, de los puntos, que yo creo que son medidas que hay que respetarlas, y muy bienvenidas. Muy bienvenidas, porque vuelvo y le digo, todo el mundo que va en un tren, lo que va es o loco por llegar a su sitio de trabajo, o a su universidad, o a su colegio, o loco por llegar a su casa a descansar. Que bastante temprano tienen que despertarse todo el mundo, y gracias a Dios que las distancias no son tan largas como en los países que yo he conocido ese sistema de transporte, que a veces tienen que salir a las cuatro de la mañana, porque pasan dos y tres horas para llegar a su sitio de trabajo. La gente va cansada, va pensando en su propio problema, no me tenga más problema, no me tenga el problema de usted. Si a usted le gusta hablar, vaya y hable en su casa, que los hijos suyos le salen huyendo también. Vámonos a un espacio comercial, cuando retornemos vamos a empezar nuestra ronda social. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!